Desde antes de la salida de Furia de Gran Hermano, se anticipaba que una feroz guerra familiar aguardaba fuera del diáleti, repleta de tensiones entre sus hermanos. Ezequiel y Andrea Escaglioneon coinciden en un punto crucial, ambos apuntan a Koi por actuar según su conveniencia y por supuestamente, manejar, a Juliana. Koi siempre ha dirigido el fandom de Furia y ha operado directamente con Telefe. Según los hermanos, ahora ha ejercido un control más estricto sobre Juliana, impidiendo que se comuniquen con ella y dirigiendo sus decisiones. Andrea y Ezequiel Escaglioneon expresaron sus preocupaciones y acusaciones en una entrevista con Juan Echegoyen para Mitre Live. Primero fue Ezequiel quien expuso los supuestos manejos maquiavélicos de Koi, seguido por Andrea, quien expresó su desesperación por la falta de contacto con Juliana desde hace meses. Andrea está desesperada porque no puede ver a Juliana ni contactarse con ella. Ayer Ezequiel reveló que Koi bloqueó a todos sus hermanos y el escándalo es total, relató el periodista antes de reproducir un audio de Andrea, claramente angustiada por la situación. En el audio, Andrea expresa, estoy muy lejos de Buenos Aires y quiero contactarme con mi hermana Furia. Estamos tratando con las chicas del fans club de contactarnos con Juliana, yo necesito comunicarme y encontrarme con ella pero no sé cómo, así que si me podés ayudar, sería buenísimo. Después de escuchar el audio de 35 segundos de Andrea, el conductor de Mitre Live explicó que la hermana de Furia también mencionó estar orgullosa de Juliana como hermana, después del lugar que logró. La situación familiar entre los hermanos de Furia, particularmente con respecto a la influencia y el control ejercido por Koi sobre Juliana, revela un conflicto profundo y emocionalmente cargado. Las acusaciones de manipulación y bloqueo de comunicación entre Juliana y sus hermanos subrayan la complejidad de las relaciones familiares en medio de la fama y la exposición mediática. Es evidente que los hermanos de Juliana están luchando no sólo por mantener un vínculo con ella, sino también por preservar su autonomía y su capacidad de decisión. La desesperación de Andrea por encontrar una manera de comunicarse con Juliana refleja el dolor de una familia separada por circunstancias y, posiblemente, por influencias externas. Este caso nos recuerda la importancia de la comunicación y el respeto dentro de las relaciones familiares, especialmente en situaciones donde la fama y los intereses comerciales pueden complicar aún más las dinámicas personales. La historia de los hermanos de Furia destaca la necesidad de abordar los conflictos familiares con empatía y apertura, buscando siempre el entendimiento y la reconciliación como metas fundamentales. Bueno, arrancamos el Furia Moment del día. Arrancamos el programa hablando y contándote los secretos internos de la feroz interna, valga la redundancia, que hay en la familia de Furia Scaglione. Y hoy, con una persona que se suma a esta situación, que es Andrea Scaglione, que es la hermana de Furia, que muchos la habrán visto porque en su momento habló en intrusos, apareció de repente, Andrea empezó a contar cosas internas de la familia que a Coy no le gustaron nada. Esa es la realidad, a la hermana de Furia no le gustaron nada. Y hoy Coy no, Coy en este programa no creo que hable porque después de todo lo que contamos, nosotros contamos la verdad. Después, bueno, que se enojen, ¿no? Nosotros no estamos casados con nadie. No creo que Coy hable precisamente en este programa, quería decir, me confundí. Habla Andrea, que la está pasando muy mal, Andrea. Y ahora te voy a poner al aire un audio que me mandó Andrea contando lo que está viviendo, lo que está pasando. Ayer en este programa habló Ezequiel, habló el hermano de Furia, obviamente el hermano de Andrea y el hermano de Coy, y como era de esperar, prendió el ventilador Ezequiel. Reveló datos desconocidos que hasta ahora no sabíamos, que hoy son tapa de todos los portales y que han confirmado, pese a quien le pese, lo que muchos pensábamos, lo que muchos sospechábamos, la información que a muchos nos llegaba de presuntos negocios que hacía Coy o que hace Coy a espaldas de Juliana. Lo que pasa es que Juliana ahora salió de la casa de Gran Hermano, pero cuando estaba adentro, ¿qué pasa? Coy tenía vía libre para hacer lo que quisiera. Bueno, eso se terminó en el mismo momento que Juliana salió de la casa. Andrea Scaglioni apareció en su momento, después desapareció, a mí me cuentan que fue por pedido de Coy esto, y ahora vuelve a la escena. En su momento desapareció por completo, hoy vuelve a la escena porque yo hablé con ella, y porque va a hacer en este programa Andrea, ya ahora, un fuerte pedido. Andrea está desesperada porque no puede verla ni puede hablar con Juliana. No puede contactarse con su hermana. Ayer, Ezequiel reveló con Coy, reveló que Coy, en realidad, bloqueó a todos sus hermanos. Y el escándalo, obviamente, que es total. Ahora vas a escuchar la Andrea, otra de las campanas de este tema. Una Andrea que, como te decía, está desesperada, está muy angustiada por no poder ver a Furia. Lo más indignante de todo esto es que no es Furia la que decide, entiendo yo por lo que dicen sus familiares, sino que es Coy que bloqueó a todos los hermanos de Furia. Y no sé qué dirá Furia cuando le, por ahí seguramente le debe preguntar a Coy, che, y mi hermano, che, y mi hermana. Y no sé qué le dirá Coy. Pero Juliana, si estás mirando este programa, o si lo está mirando alguien de tu entorno, quiero que sepas que están todos con muchas ganas de hablar con vos. Y que alguien no te está dejando. Que vos sabés quién es. Ahora voy a compartir el audio de Andrea. Me dice Andrea, además del audio que me manda, Andrea, cuento una intimidad, Andrea vio la nota ayer con Ezequiel. Andrea me hace un pedido expreso de hacer pública esta situación. Porque verdaderamente no la aguanta más. La angustia y la desesperación de no poder estar en contacto con su hermana. No lo aguanta más. Me dice que ella quiere acompañar a Furia en este momento que está viviendo. Incluso me encontró un dato que es muy tierno. Me dice que mandó a hacer un muñeco de Furia gigante. Para regalarle justamente a Juliana en este tiempo. Que se lo quiere dar. La quiere ver, pero por ahora no puede. Por ahora no la dejan. ¿No? Te voy a poner el audio. De Andrea. Un audio que está sin editar. Que me lo mandó ella. Pero me autorizó a ponerlo. Para poner en claro cuál es la situación hoy. Aclaro esto porque está quienes pueden llegar a pensar y me pueden llegar a preguntar. Juan, pero ¿por qué no salió al aire a dar una entrevista? Bueno, porque ella no puede dar notas por un tema personal. No viene al caso. Pero sí quiere hacer pública la situación. Escuchala a Andrea, a la hermana de Furia. Confesando por primera vez en medio de este escándalo interno que hay en la familia. Que no puede ver a su hermana. Que no puede hablar con ella. Así de insólito como te lo estoy contando. Hola, ¿cómo estás? Yo me encuentro en el sur, ¿sí? No estoy dando notas porque estoy en un lugar muy, muy lejos de Buenos Aires. Sí, quiero contactarme con Juliana. Estamos tratando con las chicas del fans club. Liliana. Deber. Necesito contactarme con ella, pero no sé cómo. Así que si me puedes ayudar con eso, estaría bueno. Y yo ahí te puedo dar una nota. Porque no quiero dar notas si no me encuentro con mi hermana. Realmente yo quiero contarme con ella. Bueno, ese es el audio. Obviamente que después hay más audios, pero que no puedo pasar al aire. Y obviamente que también Andrea, en este relato que me hace de 35 segundos exactamente, hay un montón de cosas que no dice. Esto corre por mi cuenta para que después no se la agarren con Andrea. Lo que Andrea siente y lo que Andrea no dice es que Coy no la deja que hable con su hermana. Ustedes se dan cuenta y toman notoriedad de la locura en la que estamos sumergidos. Digo estamos porque hablamos del tema, ¿no? Que una hermana le impida a la otra hablar con Ezequiel, hablar con su sobrina, hablar con sus hermanas. ¿No llegó muy lejos todo esto? ¿No es verdaderamente una locura insostenible todo esto? Bueno, esa es la situación. Después hay varias cosas escritas que me dice Andrea. Me confiesa que está orgullosa de Juliana como hermana después del lugar que logró. Para mí es un escándalo, es un escándalo total porque no me acuerdo, hoy lo charlaba incluso con diferentes colegas, que llegamos a un punto que no solamente una familiar, olvidémonos de Furia, olvidémonos de Coy, olvidémonos de los familiares de Furia. Ahora, llegamos al punto que no solamente un familiar de una participante de Gran Hermano sea famosa, porque de Coy estamos hablando todos, por ende es famosa. Yo te hablo de Coy y vos ya sabés quién es. O, bueno, seguramente habrá algún desprevenido que no. Pero está con un alto nivel de exposición. Esto genera Gran Hermano. Lo generó con el anterior reality, lo generó con este, ¿no? Lo que quiero decir es que me parece una locura. Primero, lo que confirmó ayer Ezequiel acá. Esto que dijo de que mi hermana está detrás de un negociado a las espaldas de mi otra hermana de Furia, que es verdaderamente la famosa.